Bienvenidos a Sexo al Desnudo, les doy un dato iniciando esta noche sus manos, señor, les serán de gran utilidad para todo lo que vamos a aprender hoy. Además de eso, usted conocerá qué significa eso del empoderamiento sexual femenino y por supuesto que hablaremos del santo grial de la sexualidad, el punto G. Yo les consultaba, ¿existe o no existe? Vamos a ver qué me escribieron, arroba sexo de vela, etiqueta sexual desnudo, dice Joaquín Hernández que sí existe, pero que cada mujer lo tiene en un sitio diferente, pues yo espero que usted lo ubique pronto. También nos escribe María Mercedes, sí existe, solo que la pareja debe saber encontrarlo. María, hoy aprenderás que primero debes encontrarlo tú para que deje algunas pistas. José Flores, no es uno, son varios. El clítoris, los labios de la vagina, las paredes del útero, las paredes del ano, pues yo quisiera saber, José, cómo llegas tan adentro, después me lo explicas. Titía Aguirre, para mí es todo lo que se toque y logre orgasmos, por ejemplo, tuve una novia que su punto G era cuando le chupaba los deditos de sus hermosos pies, pues eso es un fetiche para muchos y me parece muy bien que lo hayas descubierto. Félix Patete, amiga Ana, sí existe y está justo en la... ¡Oh! Pero Félix, qué egoísta es, ¿ah? No nos quiso decir. Usted también puede escribir, arroba sexo bebé, la etiqueta sexual desnudo. Hoy nos acompaña la sexóloga Atenea Anca y la actriz Flavia Aglés, que comenzamos. Atenea Anca, bienvenida a nuestra especialista de hoy, estrenándose en sexual desnudo, emocionada siempre de recibirte y además que ha sido casi que imposible, pero aquí nada es imposible abrir un espacito en esa agenda entre tantos pacientes. ¿Lista para hoy? ¡Listísima! ¡Qué bueno, qué bueno! Y no viene sola Atenea, por supuesto que tengo otra invitada. Y sobre todo esta noche que vamos a hablar de empoderamiento sexual femenino, ¿eh? Flavia Aglés, que bienvenida Flavia. Gracias, mi amor, un placer estar aquí. Muchas gracias, vienes directo de tantas ocupaciones también, de las grabaciones de Entre tu amor y mi amor, que ya está muy prontito a estrenarse y te agradecemos tu visita. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí. Bueno, un tiempito para divertirnos, no cae mal. Nunca cae mal, nunca cae mal. Sobre todo divertirnos con los conocimientos de este programa, que aquí todo el mundo está atento siempre para divertirse con placer y con comunicación en pareja. A ver, yo quisiera comenzar definiendo el tema de empoderamiento sexual. Mucho se habla de este término, está muy, muy de moda. Y Atenea pues estaba en contra de que el twerking fuera algún tipo de empoderamiento sexual, que hace algunas semanas estuvimos aprendiendo de eso. ¿Qué es para ti realmente, como especialista, la definición de este término y cómo nos beneficia a nosotras las mujeres? Para mí el empoderamiento sexual femenino implica que yo soy capaz de darme mi propio placer. No necesito que nadie me dé el placer, ni siquiera los ojos de otra persona. Por eso es que lo del twerking no me parecía. Ok, claro, porque para el twerking necesitábamos espectadores. Espectadores, que te aplaudan, que se exciten ante esos movimientos y ahí ya entonces necesitas del otro. Cuando hablo de empoderamiento, pues yo me refiero a yo misma me doy mi propio placer. Ok. Si yo estoy preparada para darme mi propio placer, también disfrutaré más del placer con otra persona, el placer compartido. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? De independencia. Ok, ok. Vamos entendiendo ya entonces el terreno del empoderamiento. Interesante además porque, Flavia, te has distinguido como una mujer bien segura que toma decisiones importantes y que además de eso, pues tienes todas las herramientas para convertirte hoy en la embajadora del empoderamiento del programa. Imagínate tú, bueno. ¿Habías escuchado? Algún título tiene que tener uno. ¿Habías escuchado ese término alguna vez? No había escuchado el término, pero sí lo que, ¿cómo se diría? Sí el significado pues. El apoderamiento sexual no lo había escuchado. ¿Piensas que las mujeres cada vez somos más capaces de decir esto? Yo creo que todo el mundo. Tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, pero los hombres quizás han tenido un poquito de ventaja históricamente hablando. Para nosotras es nuevo como esto. Las mujeres somos capaces de todo. Incluso de apoderarnos. Un poco más todavía. Del sexo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué herramientas debemos tener en un principio? Cuando decidimos yo voy a tomar el control. Y fíjate, Atenea y Flavia, que esta noche vamos a hablar de dos cosas importantísimas. El punto G, ese santo grial que todo el mundo quiere encontrar y que todo el mundo quiere dominar. Y el tema de masturbación, que siempre está allí también escondidito, reservado, en secreto. Lo primero que hay que tener, perdón, es una batuta simbólica. O sea, yo sentir que realmente tengo el poder. Eso está aquí, ¿ok? Está en la mente de las personas que puedan estar escuchándonos en este momento. Aquí. Si yo siento que yo controlo mi cuerpo y las sensaciones de placer que me puedo brindar, ese es el primer gran paso. Lo demás va a ser ya empezar a la exploración y evidentemente seguir consejos para poder encontrar los lugares correctos de estimulación para que sea la máxima potencia sexual posible. Pero lo primero está en creerme capaz de... Me encuentro en la consulta muchísimas mujeres, demasiadas para mi gusto, que no se atreven a decir, oye, yo puedo darme mi propio placer. O sea, piensan que el dador de placer es el hombre. La mujer lo ven como un tabú. Yo no sé si es pasividad, si es tabú, si es flojera, porque me he encontrado casos de flojera. O si realmente es la sensación de que yo no lo puedo hacer. Yo no puedo. Y algún bloqueo. Algún bloqueo, ¿no? Pero en realidad es la liberación mental lo primero que necesitamos como requisito indispensable. Eso quiere decir que es un encuentro conmigo mismo y un descubrimiento del placer y además permite que la libido esté en los niveles correctos, que se puedan mantener, porque las relaciones tienen picos. De alguna forma me imagino de explicarle a tu pareja qué es lo que te gusta también. Eso. Hay un ejercicio que yo les mando que se llama masturbación guiada. Ok. En donde la mujer guía al hombre de exactamente cómo quiere, en presión, qué tipo de presión quiere. Dirección. Si es hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, circular, como sea. Y en el ritmo. Si al principio es muy rápido, después es más lento, ¿cómo serían los ritmos de placer para esa persona? Y luego invertirse. A ver, Atenea. ¿Quién lo hace primero? ¿Quién comienza a dar estas indicaciones? Vamos a imaginarnos en la habitación, esta pareja que está viendo en este instante el programa, cómo podría poner con nuestras guías, con nuestros consejos, esto en práctica. Primero se busca el orgasmo femenino. Femenino. Ok. Quizás nos puede pasar el pensamiento, que es un bloqueo definitivamente, de qué podemos nosotros aportarle a este caballero si se conoce tan bien y lleva tantos años haciéndolo. Claro. Y con sus técnicas, pues llega el clímax. ¿En qué momento entro yo aquí en esta historia? Me imagino que por eso es que es bueno que él también, o sea, es una comunicación, ¿no? Porque así, yo creo que más difícil es hacer que la mujer llegue a un orgasmo para el hombre, no sé. Depende. Lo que pasa es que claro, el clítoris es tan chiquitico en comparación al pene que uno pudiese pensar, no, esto es más fácil de manipular, ¿no? El clítoris está escondido. Entonces la estimulación es muy amplia. Lo que tiene que hacer el hombre es ayudarse de los cinco sentidos. Preparar el ambiente erótico para que la mujer se concentre y no penetrar hasta tanto la mujer esté completamente concentrada. ¿Cómo se sabe eso? Yo siempre le digo a los hombres porque ellos se quedan... Por eso digo que es más difícil para el hombre saber cuándo la mujer... Si lo sabes hacer es muy rápido. Si lo sabes hacer es muy rápido. ¿Qué es lo que tienes que...? Bueno, pero estamos hablando de los hombres que... Claro, pero no venga el caballero a preguntar, ¿estás concentrada ya, mi amor? ¿Ya te concentras, no? ¿Ya? Si el hombre sabe, si el hombre conoce a la mujer, lo detecta... Atentos hombres de este estudio, vamos a ver, aprendiendo. Lo detecta en un segundo. Es una mirada que no es esta mirada. Es una mirada. Profunda. Profunda. ¿Vuelve a repetir la mirada? ¿Cómo es la mirada que no es la que está mirando para todos lados? Esa no es una mirada de excitación. ¿Cómo es una mirada de excitación? Profunda. Así, intensa. Esa es una mirada de excitación. Esa es una. La otra es la respiración. Si es una respiración regular... Está excitada, no está excitada, ¿no? Tiene que ser una respiración entrecortada, que aguanto la respiración, que la suelto, como con muchos movimientos. Luego está el movimiento involuntario de la pelvis, que es otra gran clave, que lo ves en un segundo. Si está tirada en la cama y no se está moviendo, amigo, no está excitada. No vas por buen camino. Mimi, no vas por buen camino. ¿Ok? Encéntrate tú. La pelvis, cuando la mujer está excitada, empieza como a rotar, a moverse buscando el pene. ¿Qué quiere decir eso? Que está excitada. Si tú ves ese movimiento, es un buen momento para dar el siguiente paso. Los piecitos, los piecitos. Antenea. Los piecitos y las manitos. Se suelen poner así, como un poquito en forma de garra. ¿Ok? Eso habla de excitación. Agarran la almohada, la sábana, lo que encuentran por el camino y lo agarran. Lo pellizca él. Lo pellizcan. Lo que haya en el camino. Una mordida, una cosa. Por ejemplo. ¿Ok? Y eso quiere, esos son símbolos súper clarísimos de que la mujer está excitada. Entonces, muchas veces pienso que es flojera del hombre de no ponerse a analizar estas cosas. ¿Cómo sería una mirada profunda de Flavia Glesque? Ahí a la cámara, ¿dos? Esa no creo que sea de concentración precisamente. ¿Dónde estás? De todas estas señales, ¿cuál piensas tú, Flavia, que es la más evidente? La mirada, las manitos, la respiración. La respiración. Los movimientos involuntarios de la pelvis son interesantes también y no los podemos controlar además. No los podemos fingir. No los podemos fingir también. Sí, pero los hombres, ¿qué es lo que se fijan? Si las personas están erectas. Señores, si hace frío, van a estar... A ver, eso no es un signo interesante a evaluar. Además que son tan sensibles que si usted lo tropieza, ya se va a poner así. Que no quiere decir que está excitada. Exactamente. Flavia, ¿alguna vez te has sorprendido en el momento del clímax pensando en cualquier otra cosa? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado y yo tomo las riendas en ese momento porque sé que no está bien. Estoy pensando en lo que hice, grabé, no grabé, hoy había calor en el estudio. Ya va, ya va, un momento. Concéntrate. Nuestra mente va por otro lado. Hay días, o sea, yo creo que eso también depende del día. Hay días que uno está más estresado, otro día... Y muchas veces uno tiende como que a llegar, después de un día largo de trabajo, tiendes a llegar a hacer el acto nada más por complacer. Que también no está bien, pues. Entonces tiende a pasar eso. No estás concentrada, estás en otro rollo, estás, bueno, dale tú. Y no es la mejor actitud. No es la mejor actitud. Porque nosotros no vamos a conseguir, evidentemente, un placer absoluto. Tienen que estar los dos para que sucedan. Totalmente. Y muchas cosas se pueden fingir, pero las que estamos diciendo esta noche no se pueden fingir. Así que, bien atentos a las señales. Y usted, señora, hoy que estamos hablando de empoderamiento sexual femenino, si se descubre desconcentrada, tome las riendas y diga, ¿qué hago yo pensando en eso? En este momento. Vamos a hacer una pausa. Flavia Igles que sigue con nosotros. La doctora Atenea Anca con esos consejos maravillosos. Usted, por favor, si no ha tomado nota, pues salga corriendo en este instante que tiene la oportunidad de recapitular y poner en práctica esta noche todo lo que ha aprendido y lo que le falta por aprender en Sexo al Desnudo. Ya venimos. Yo dije, bueno, son las lolas, tampoco es que estoy ni haciendo nada vulgar, ni grotesco, ni nada. Yo estoy exhibiendo una parte de mi cuerpo. Seguimos con más de Sexo al Desnudo, empoderamiento sexual femenino. Cuando usted escuche ese término, pues se refiere a que usted está en plena capacidad de darse placer, incluso sin pareja. Atenea Anca está con nosotros. Flavia Igles que es la embajadora esta noche del empoderamiento sexual femenino. El empoderamiento sexual femenino. Y hablábamos antes de irnos a comerciales de el poder de la concentración para que nosotras realmente logremos ese placer. Pero nos fuimos un poco a la concentración cuando estamos en pareja. Pero, Atenea, quisiera preguntarte en qué nos concentramos si estamos solas. ¿En qué debemos pensar? Bueno, en realidad podemos pensar en dos cosas. Una es los recuerdos del pasado erótico pudiesen funcionar, ¿verdad? En un ex. Sí, bueno, pudiese ser. El vecino. Algo que te genere. Sí, porque a veces el ex no genera nada. Entonces, genera rabia más bien. Es por eso. Entonces, de verdad que no puede ser otra acción. No piensa en su ex, por favor. No piensa en su ex. Que eso le puede matar el orgasmo. A ver, el vecino. En estos días dijimos aquí en el programa que la gente fantaseaba con el albañil. Nunca me pasó y creo que ya no me pasará. Pero puede ser en algún actor. Nunca y nunca. En alguna película. ¿Algo así? Lo que pasa es que si no es muy, 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 muy intenso, la persona, la mujer se va a desconcentrar igual. Entonces, más bien, vámonos al concepto que si no es algo pasado que me resultó muy excitante, me voy a dejar algo que no ha ocurrido. Y entonces entra el concepto de fantasía, que sería un pensamiento altamente erótico y altamente vergonzoso, de manera que yo no lo voy a llevar a cabo nunca. Entonces, está como el tema de la prohibición, ¿sí? Algo que me daría vergüenza que alguien supiera, yo le puedo meter como mucha intensidad, va por ese lado. Entonces, esos son los dos tipos de pensamientos que pudiesen funcionar cuando estoy sola. Si estoy acompañada, no es necesario irse a esto, sino con relatar lo que está pasando es suficiente. Atenea, tú me hablabas de que la fantasía es algo secreto. Sí. Nunca lo cuenten. Porque pierde efecto, es una cosa así como un conjuro. Imagínate que tú tienes un secreto y no cuentas. Estás pensando en él, ¿verdad? El plomero. Una vez conté uno y me pasó eso. ¿En serio? ¿Qué te estoy diciendo? No te puedo creer. Pero cuando pasó, ¿tú en qué estabas pensando? Y yo, ¿qué te importa? No, es verdad. No, sino que además imagínese. Estás tan enrollado ahí porque, ¿qué te pasa? Y con aquel fantasma inexistente y tú, Dios mío, pasa la página. De que cada orgasmo puedes pensar, entonces, ¿fue por mí? ¿Por qué yo te estoy estimulando? O porque estás pensando en la otra persona. Ay, no. Es el otro con el rollo mental, no. A ver, y el punto G, ese santo grial que yo mencionaba hace algunos minutos, siempre tan nombrado. Algunos dicen que existen, otros que no. Pero al final no es un punto. Ya lo hemos aprendido en este programa. Es más que todo una zona. ¿Cómo llegar hasta ella? El juguete de esta noche va por allí. Sí, así que pendientes. Atenea. Es muy simple si entendemos que el punto G es la parte interna, la cara interna del clítoris. El clítoris sabemos dónde está, ¿verdad? Porque aunque es chiquito, es visible. Pues, por dentro, ese es el punto G. Con lo cual, la estimulación es bastante simple. Siempre y cuando coloques, si es con un juguete, es con un juguete. Si es con las manos, no hay que pensar que es una penetración profunda, porque no se trata de penetración profunda. No se puede llegar con el pene. Hay que aclarar eso, ¿no? Es mejor con los deditos. Sí se puede, pero con una posición en donde la cadera rote hacia arriba y la penetración sea muy superficial. Porque toma en cuenta que es hacia adentro. O sea, es casi que en el vientre. Ok. Entonces, tiene que ser una posición en donde el pene toque ese punto y tiene que estar girada la cadera. Algo así para que la gente se lo imaginen que es como el paladar en la boca. El paladar, así es el punto G en vagina. Exactamente. Más fácil es estimularlo con las manos, ¿ok? Porque estos son los dos dedos que tienen que utilizar. Nunca, por favor, señores, nunca estimulen el punto G de una mujer que no está lubricada. ¿Qué puede pasar? Le duele. Le duele. Entonces, si estamos buscando dar placer, lo que estamos es dando dolor. Y el dolor y el placer, bueno, en algunos casos quizás muy contaditos de masoquismo. Exacto, pero no en líneas generales. No en líneas generales. Entonces, la estimulación implica introducir estos dos dedos. Estos dos quedan por fuera y este es el movimiento que tiene que realizar. No es meter el dedo completo, ¿sí? Ok, aquí ya están practicando. Vamos a repetir el movimiento. Veo manitos acá. Vamos a colocar la manito otra vez. Atenea. Media sombra. Muy bien. Señor, hágalo en casa. Estos dos van a quedar fuera. Vamos a ayudarlos, Flavio. Vamos a hacerlas a las tres. Por favor. Así. Vengan chicos, aprendan. Y estos deditos son... Este es el movimiento. Lentamente. Los que se van a mover. Pero vengan acá para ver si aprendan. Vengan acá. Es como que ven aquí. Ven aquí. Una pequeña modificación pudiese hacer, hacerle algún movimiento circular. Pero con esto es suficiente. Suave. O sea, no se pueden poner tan creativos tampoco. No, porque si se ponen creativos que hay algunos que dicen que moviendo la mano es la forma como hacen que se dé el placer. No, la variedad de la vagina en general no es tan sensible como el punto G. Entonces pierdes tu tiempo. A ver, hablamos entonces que podemos comenzar por clítoris, en el caso del caballero, y después ir al punto G cuando ya hay suficiente lubricación. No debería ser el primer punto. No lo recomiendas. No, no, la vagina estaría seca. Y el dedo también que está seco. Y no hay necesidad de utilizar lubricantes a menos que de verdad la persona tenga una dificultad de lubricación diagnosticada. Pero el cuerpo va a fluir solo. Es cuestión de leer el cuerpo. Flavia, tuve la oportunidad de conocer lo que se escribió acerca de tu experiencia en la revista Playboy, que fue muy comentada. Y una de las cosas que tú misma decías en esa entrevista es que estuviste temblando durante toda la sesión de fotos. ¿Cómo hiciste para concentrarte y que saliera tan buen trabajo estando desnuda? Porque sencillamente esas herramientas nos pueden servir a nosotros en el tema de hoy. Así es. No, no, yo estuve preparándome psicológicamente para esa sesión. Yo creo que fue la más difícil de mi vida. Porque yo siempre he sido muy pudorosa. Pero yo dije, bueno, ya estoy aquí. Ya dije que sí. Entonces yo lo que sí pedí fue equipo mínimo. Y gracias a Dios los muchachos fueron bastante respetuosos. Ya llegó un momento que uno se desinive. Y yo dije, bueno, son las lolas. Tampoco es que estoy ni haciendo nada vulgar, ni grotesco, ni nada. Yo estoy exhibiendo una parte de mi cuerpo. Y bueno, me relajé, me concentré. Y logré hacerlo. Pero sí, sí, tuve toda la sesión de fotos como cortada, como terminaba una jota. Tapadita. Y vamos otra vez. Pero al tomar la decisión, ¿por qué lo hiciste? Lo hice porque ya me lo habían propuesto y yo no me sentía bien. Físicamente, recién había dado a luz a mis bordos. No estaba bien, no me sentía bien. De hecho, a mí me pagaron y yo devolví los reales. Yo les dije, mira, no puedo, de verdad, no puedo. Si quieres que la sesión quede mal, yo la hago, pero no va a quedar bien. No vale, tranquila, cuando tú puedas, que no sé qué. Pasaron los años y me lo vuelven a proponer. Y me decido porque yo hablé con mi papá. Le dije, papá, me están proponiendo esto y tal. De verdad era la única opinión que me importaba. Y él me dijo, bueno, pero tú ya tienes una carrera. La gente ya te conoce por lo que tú has hecho. Tú eres actriz, conocen tu trabajo. Esto sería algo más de tu carrera. Tú no lo estás haciendo para sobresalir. Ya la gente te conoce por lo que eres. Y yo dije, bueno, viéndolo así, pues, entonces acepté. ¿Cuándo salió la revista te sentiste poderosa? Me dio pena, de verdad. Pero yo dije, papá, tú no la vas a ver. Y de hecho me daba como pena, pues, ¿sabes? Retuitear o repostear. Pero después dije, ay, ya lo hice, por Dios. Ya no le paré, pues. Pero siempre estuvo como la penita. Y luego de tenerla allí y de pasar esa barrera de la pena, de la vergüenza, ¿sentiste que habías logrado el objetivo? Sí, porque lo tenía que hacer. Algo me decía, lo tienes que hacer y ya, punto. Y lo hice, por algo lo hice, pues, porque aquí sí fue decisión propia y fue como un reto personal hacerlo. Oye, eso me gusta. Me gusta eso y con eso nos vamos a comerciales. Para usted, ese acercamiento a su pareja o ese acercamiento a su sexualidad, a su placer y a su empoderamiento sexual, puede ser un reto. Un reto. Y puede ser tomado de esa manera. Si nunca me he atrevido, pues, yo lo tengo que hacer. Así es. Me gusta. Muy buen ejemplo para irnos a comerciales. Enseguida regresamos y el juguete ya está aquí. Es para encontrar un poquito más fácil, o por primera vez, ya después usted se va a convertir en un experto, de El.G. Ya volvemos. Al regreso. Pénsalo tú conmigo. O sea, yo te estoy diciendo que tú no sirvas para nada. O sea, pueden servir los dos al mismo tiempo. Parte final de Sexo al Desnudo, lo que usted espera, que presentemos el juguete. Y Flavia me decía, ¿de qué juguete están hablando? Pues ya te voy a contar un poquito de este artefacto, Flavia, que nos va a ayudar a nosotras en la intimidad o con nuestra pareja a darle instrucciones de que consiga esa zona llamada .g. Atenea Anca nos sigue acompañando acá, por supuesto, con excelentes consejos que hoy hemos aprendido muchísimo. Y Flavia, te pido que des la vueltita y me pases esa bolsita que tienes allí de teprovoca.com. Vamos a ver, ya nos están inscribiendo en redes sociales que hemos dedicado el programa a las mujeres y los hombres Nanay. Pero ustedes, por favor, dedíquense un día a darnos placer, ¿vale? No sean egoístas. Ok. Mejor lo sacas tú, Flavia, ¿te parece? ¿Para yo? Sí. Para irlo explicando. Y se van a dar cuenta de que el juguete, tatatán, ahí está. Además, muy elegante, con color negro y unas piedritas allí. Le vas a dar la vuelta, gira abajo, Flavia, y él comienza a vibrar. Escuchan, escuchen. A vibrar. Está allí vibrando. En programas pasados aprendimos que para ver si éramos satisfactorias esta vibración debíamos ponerlo en la punta de la nariz porque la nariz tiene terminaciones y sensaciones parecidas a las del clítoris. ¿Lo aguantarías en la nariz? Sí. Lo aguantarías. También. Entonces, en el punto G. ¿Ok? Vamos a tener, a dar instrucciones, por favor, ayúdame para usar esta herramienta para nuestro placer. A ver. Requisito número uno, que la mujer esté lubricada. Ok. No vamos a utilizar esto para lubricarla. Ya tiene que estar lubricada. ¿Ok? De manera que la introducción en la vagina sea suave, fluida. Que no se sienta que estoy apretando para que entre. No, tiene que fluir. ¿Ok? Una vez que ingrese, tienen que colocarlo un poquito hacia arriba. ¿Ok? Porque acuérdense que el punto está pegado a la pared del vientre. Entonces, esta es la zona que vamos a estimular. Giramos y aquí va a estar tocando. ¿Sí se ve? Ok. Este es el movimiento que queremos que hagan. ¿Ok? Lo mismo que yo les había dicho de mover estos dos dedos hacia arriba es lo que vamos a hacer con esta herramienta. Es decir, el movimiento va a ser este. Y no confundamos esta herramienta con un dildo. No es un dildo. Cuidado y lo meten mucho y se les pierde. Exacto. Eso no va a ser nada placentero y se va a convertir usted en protagonista de alguno de estos programas de accidentes sexuales. ¿Ok? No queremos eso. Esto no es un dildo. No es para hacer penetración como tradicionalmente la conocemos. Es para estimular.g. ¿Queda claro esto, Flavia? Lo que pasa es que también yo creo que muchas mujeres dicen, no, juguetes, ¿qué es eso? Pero, ¿sabes qué les gusta? O sea, es como que más que todo como tabú. Y bueno, sí. Quizás desconocimiento de todas las alternativas. Como hay hombres que no, esto les parece como que, ¿cómo vas a usar un juguete? ¿Acaso yo no te doy? Exactamente. Y yo, bueno, pero úsalo tú conmigo. O sea, yo te estoy diciendo que tú no sirvas para nada. O sea, pueden servir los dos al mismo tiempo. ¿Cómo ser bien? Entonces, sí, se ponen como una cosa en la cabeza que no lo puedes usar porque les afecta a ellos directamente. Oye, pero de verdad que estos caballeros no quieren aprender nada. Primero con las fantasías. Primero se quedaron pegados con las fantasías. Pero también están los otros que sí están dispuestos a usar cualquier cosa. Más bien ellos proponen, mira, algo nuevo. Y uno, ¿qué es eso? ¿Para dónde fuiste tú? ¿Qué programa viste? Exacto. Entonces uno, bueno, experimentan entre los dos, pues, para eso son las parejas, ¿no? Como habías hablado la vez pasada que a veces tenías relaciones sexuales como un poco por complacer, porque tú estás como muy cansada, muy estresada con tu momento. Pues yo ahí sí le digo a las mujeres que realmente se enfoquen en darse placer por ellas. Porque siempre lo digo en la consulta, ¿cuántos placeres gratuitos tenemos nosotros en un día? Pocos. Ninguno. Dormir y tener sexo, todo lo demás cuesta. Entonces, ¿cómo vamos a privarnos a nosotros mismos de ese placer? Entonces, ese es el empoderamiento real. Oye, y antes de pedir por favor a Atenea, nos tenías una anécdota que te causó gracia, pero dentro de la gracia pudiste darle herramientas a esta paciente. Dime que sí, por favor, para que saliera de eso. A ver, ¿de qué va? Una paciente llegó un día al consultorio diciendo, oye, mira, yo tengo anorgasmia, yo no puedo alcanzar orgasmos. Entonces, yo, por supuesto, en la parte de exploración le pido que me cuente cómo es el modus operandi del sexo. Bueno, mi marido siempre me busca a la hora de la novela. Y yo le digo, ah, bueno, que está bien. ¿Y qué hace usted? Bueno, ya yo aprendí que si me pongo diagonal en la cama, puedo ver la televisión mientras él tiene sexo. Ok. Y le dije, señora, después que recuperé la posibilidad de hablar, le dije, señora, apague el televisor o tenga sexo antes o después, pero está viendo la novela, ella estaba viendo la novela mientras tenía sexo. Pero ya va, señor. Pecado capital, la hora de la novela es sagrada. Usted no venga usted a buscar nada en la hora de la novela. Además que no está concentrada en nada, ni en la novela. Ni en nada, se perdió todo. Se perdió la novela, se perdió el señor, se perdió todo. Después se molestaba y se discutía con él, se peleaba con él y no quería hablar con él ese día. O sea, además se generaba un problema de pareja. Lección de hoy. Usted no vaya a buscar a su pareja, ni la mujer al hombre, porque los hombres también ven novela. Ojo, cuidado. Cuando vayamos a estrenar Entre tu amor y mi amor, por favor, Flavio, haz la invitación y cuéntanos de este proyecto ya para despedir. Bueno, los invito a ver Entre tu amor y mi amor, prontito por Benevisión, un proyecto espectacular de Benevisión. Se van a divertir, se los prometo. Muy bien, estaremos bien pendientes. Como me escriben en las redes sociales, Atenea, que no dimos ninguna técnica para la estimulación de ella a él. En estos días leía acerca del pimentero. Con eso me voy a despedir. Es fácil también aprenderlo. Dama, usted va a agarrar sus deditos, hoy que hemos usado las manos para ilustrar bastante, en la base del pene. Y con la otra mano va a hacer un movimiento como si estuviera haciendo las veces de un pimentero. Y eso el caballero no lo puede hacer solo. Así que seguramente usted se va a convertir en una mujer inolvidable. Nos despedimos. A ver, redes sociales. Clini Pareja, en Facebook, soy clínica de la pareja. El Clini Pareja es en el Instagram y en el Twitter. Y pueden entrar en la página web clinipareja.com.be. Muy bien. Hay artículos varios. Para que los lean todos. Flavia, tus redes sociales, cómo te ubicamos para que todo el mundo sepa allí de tus nuevos proyectos. Arroba Flavia Glesque, tanto en Instagram como en Twitter. Muy bien. Y me permites el juguete. Por supuesto. Atenea, para despedirme con él acá. Ustedes puedan llevarse esta foto. Grábeselo. Esto es estimulador de punto G. ¿Ok? Ahí está. ¿Lo tienen allí? ¿Lo pueden observar? Ven la figurita y a ponerle sazón con el pimentero o con el punto G o con lo que usted quiera. Pero por favor, póngale sazón. Váyase a practicar y nos reencontramos la próxima semana. Váyase a practicar y nos reencontramos la próxima semana.